Hola, soy Ruge Grimao. Quiero felicitar a Hospitalet por esos 40 años ya del torneo. No he tenido la suerte de poderlo jugar nunca, pero sí que he estado muchos años como espectador, también viendo ahí mis hermanos, viendo amigos y nada, felicitarlos muy fuerte porque es un torneo de referencia para los apasionados del baloncesto y que por muchos años más. Un abrazo. Hasta luego.